¡Suscríbete! 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 Un día más, un día menos, en el barrio pendejos caen de nuevo, a lo ancho de las calles! ¡Hace calor y el sol se despierta, las puertas abiertas a la aventura, que en Madruja dios la ayuda, diceny entonces ¿y por qué cojones hay que levantarse de madrugada cada mañana Para cumplir otra jornada, otro puto día de trabajo Te aburres y chunes, aunque te queda la ilusión de que todo acabará Con una lotería, solucionar tu vida Llena de juventud, ya que tú, pero así es la vida Tú, papá, no podrás nunca pagarte los caprichos Y a los duchos, a buscarse la vida Mientras la empresa laboral te arruina No hay otra cosa, no puedes hacer nada Aguantaste justicia por la puta cara La cuarta parte de tu sueldo que te fuma Tú, como la espuma, mientras trabajas Duermes, duermes y trabajas Tu gente haciendo casas de dinero cada vez más Y tú pa' atrás, no tienes tiempo ni siquiera para descansar Y disfrutar de tu dinero Pensando, quiero, pero no puedo Y todo a cambio de que tú no sabes Yo lo sé, llegar a tropezones a final de mes Para volver, tras volver, a esa maldita fábrica Con tu cara pálida, y obedecer a la sirena Que suena, un sol con un reloj Se acabó, tu paciencia se agotó Te cansaste de sentir la escaritud Ahora juegas tú Hoy parás por una y última lección Aplicarás tu astucia, trabajando de ladrón Estás en la parra, necesitas una buena descarga Sin pensártelo dos veces A por todas Esta vez seguro que será un buen golpe A por todas vamos A por todas vamos En la calle están los socios y los negocios Lo primero es lo primero Y es conseguir dinero Para vivir hay que buscarse la vida Así es la movida Arriba los busca vidas Malos ambientes en casa Escapa La mala suerte le persigue Piensa Todo le da vueltas Todo lo que le envuelta es basura Nunca ha tenido cura Así que piensa cometer una locura El Estado se ha encargado De que llegue a sus manos la mercantía Más le va a leer con cuidado Su plan lo ha terminado Aunque lo tenga todo controlado Cuidado Por no salir a la calle a vender No existe ley Sabe que no está bien Pero realmente es ese deber La droga mueve más hay dinero Alrededor del mundo entero Cuando sobrevivir es lo primero Se ha mirado al espejo Quién es de dónde viene Tal vez se considera algo fuera de lo normal Y tan solo es un buen cabello En esta competición de juegos de puta filos Vienen de dónde la ha venido Así es la vida chico Pero él está tranquilo El tiempo le ha hecho fuerte Para este juego Tan solo le divierte Nada puede detenerle Es como un rey Todos quieren ser su amigo Todas quieren follar consigo Cuántas rayas se ha metido Cuántos gramos ha vendido Muchos le preguntan ¿Por qué demonios trate? Y él responde Que todo es un desfase Todo el mundo lo hace La gente solo piensa en colocarse Sin pensar que un tal día pueden engancharse Olvidando su propio honor Ya nunca habrá revolución Ya caímos en la trampa Pero el negocio arranca Mientras todo se desponta La situación es puta Como a la vez muy triste Así es la vida Arriba los buscavidas Así es la vida Arriba los buscavidas En la calle están los socios y los negocios Lo primero es lo primero Y es conseguir dinero Para vivir hay que buscarse en la vida Así es la movida Arriba los buscavidas En la calle están los socios y los negocios Lo primero es lo primero Y es conseguir dinero Para vivir hay que buscarse en la vida Así es la movida Arriba los buscavidas Todas las puertas cerradas, mil patadas en el culo Me han dado, he fracasado demasiado El momento es desesperado Casi no me llega ni pagarle de comer a mis criaturas Con la carita de ternura Me piden leche, me piden comida No tengo que darles, estoy en la rina Soy pobre pero humilde y eso pocos no entienden Si no es porque no hay trabajo no me atienden Por emigrante, pero debo ser fuerte No quiero ver como en este país la miseria vuelve Voy a probar suerte en la oficina de empleo De allí que es lo que veo Tampoco sale nada, no me queda más remedio De espantos, de acenturada, pinto mis labios Maquillo mi cara, me voy a la calle para ver que me depara La nueva prostituta ya está preparada A por todas, una vez más Una más, una busca vida más Ya tú sabes loco, en la calle En la calle están los socios y los negocios Lo primero es lo primero, es conseguir dinero Para vivir hay que buscarse la vida Así es la movida, arriba los busca vida En la calle están los socios y los negocios Lo primero es lo primero, es conseguir dinero Para vivir hay que buscarse la vida Así es la movida, arriba los busca vida ¡Gracias! 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 La Biblia Sueñas con sonreír las 24 horas Sueñas con ser feliz jamás estarás solas Devoras tu tiempo trazando un plan que se hace eterno Pero la suerte se trabaja yendo a por todas Sueñas que viajas a masas fortuna y fama Acabas subido en el mismo vagón cada mañana Descada, tantos días rotos que malgastas Sueñas ganar la loto, acabas pidiendo pasta Sueñas que un príncipe del norte te conforte Pero acabas junto a un marido tan torpe Sueñas con el deporte, ser una estrella y triunfar Y solo juegas con botellas de bar en bar Soñar y su peligro sordo, la realidad es un ogro Por cada logro hay una pérdida, solo eres polvo Ahí fuera todo tiene un cobro y un maletín Y siempre hay flores que mueren en tu jardín Sueñas con ser el king pero acabas en un burger Sueñas con ser la queen pero acabas en un burdel El destino es muy cruel, no te imaginas Soñabas ser el héroe, acabas fumando heroína Otra espina en cada sueño que no cumples Más dura es la caída, cuanto más buscas la cumbre Sueñas hacer la triunfar en esto, ser un líder Quizá acabes fracasando, odiando al que lo consigue Los sueños no se cumplen, casi nunca mejor que lo asumas Siempre es dura la bajada, cada vez que subas Realidad es cruda y mata la fantasía, no hay más Los sueños se rompen Los sueños no se cumplen, casi nunca mejor que lo asumas Siempre es dura la bajada, cada vez que subas Realidad es cruda y mata la fantasía, no hay más Los sueños se rompen Sueñas que siempre reine la paz, la justicia Pero acabas deprimido cuando lees las noticias Le echas cojones a tus decisiones O comes lo que cabrones desperdician Sueñas, caricias, lujuria, la vida loca Ayer pasando algo de grifa, hoy cortando coca Es lo que toca, sueñas grandes aventuras Pero el sol rojo de ayer, ahora es una luna oscura Sueñas que te mudas del barrio en el que naciste Y con treinta aún vives con mamá, es así de triste Las cosas que no hiciste, la gente a quien mentiste Yo no soy distinto, también me despisté Pero hice lo nunca hecho, dije lo nunca dicho Si cruzas tus brazos no es un sueño, es un capricho Ya no lucho por cambiar el mundo Me conformo con cambiar mi mundo Seguir viviendo y punto, pregunto Y las respuestas no me gustan Intento estar allí donde están los que me buscan También sigo buscando más que verdades a brazos Sigo esquivando más adiós es que balazos, tío Pocos sueños se cumplen, cuidado al soñar Y si lo haces no te alejes demasiado de la realidad Siempre imaginando, pero es cierto Que quien sueña demasiado se olvida de estar despierto Los sueños no se cumplen, casi nunca mejor que lo asumas Siempre es dura la bajada, cada vez que subas Realidad es cruda y mata la fantasía, no hay más Los sueños se rompen Los sueños no se cumplen, casi nunca mejor que lo asumas Siempre es dura la bajada, cada vez que subas Realidad es cruda y mata la fantasía, no hay más Los sueños se rompen ¡Bien! mythology 2024 2025 20 20 20 ¡Gracias por ver! 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 R.A.P, solo O.C.B. Pueblo de H.C.Y. Chévere, recuérdelo a S.E.R.E. A.Y. Gaja, bicho malo, nunca muere, no perece, no decrece, se mantiene, dígales que entienden, dígales que esperen, al menos se entienden, le hacen ahogarilla a los peces tan caída, a los trenes A.J.A.X. 2.14, sé que pocos se merecen, todo aquello que recito, sé que yo no me merezco los halagos que me ofrecen, solo me limito a escribir lo que más duele, he escrito en Ibiza, sin curro, sin visa, sin prisa, solo mar, sol y brisa, cuando esta red me avisa, esto es rap de arenas movedizas, y que pilla fantasma, este buca que derrima esa mansalva, ¿Quién da más? No va más, esto es rap, ¿Quién da más? ¿Quién da más? No va más, esto es rap, esto es rap, no va más, ¿Quién da más? Yo, DJ Blas, ¿Quién viene con Ajax? Las hijas los que quieren MC. ¡Oh, no! ¡Ukange! Concédeme un instante, quizá me encuentres interesante, viste con guante blanco el ladrón que tienes delante, no obstante, como ya sabrás, rimo, palabras, no son las palabras que tú quieres oír, quieres, la ciudad siempre soleada, quieres acción y aquí no pasa casi nada, quieres pasear desnuda por el jardín, quieres dormir acompañada por fin, estás sola, estudias, trabajas, te controlan, qué cosas te molan, fumas para volar, que te voy a contar si van a por nosotros, quieres perder el control, a joder como potros, quieres que te paguen las drogas, quieres dialogar, quieres ser mi cardióloga, quieres ver este corazón que se ahoga, quieres volver al hogar y nadie te recuerda ahora. Eres compañero de cama, de copas, de fin de semana, de escama, de bolsa, buscas gloria, fama, la vida loca, más de lo que toca, quieres ver mundo y lo quieres ver de rosa, quieres ser libre o tener dueño, fiestas de sanfreno, sexo en siestas, vivir un sueño, despierto, amanecer en el desierto del mundo que has visto, quieres ver el resto, disfrutar el estrecho, de Madrid al cielo, todo a pata o en metro, vivir en el centro, garitos, sellos, drogas de diseño, besitos en el cuello, ay que bueno, quieres disfrutar de las cosas pequeñas, o encontrarles pegas, gofres belgas, quieres vivir con agendas, y listas de espera, dormir y vestir en seda, que te case Elvis en Las Vegas. ¿Quieres que te coma las tetas? ¿Quieres braguetas, versos de estos poetas? ¿Quieres parar la saeta del reloj que te sujeta? Pues quédate a vivir en mi planeta. ¿Qué quieres cuando te refieres a disfrutar, calentar, mover el culo en el medio del bar? ¿Quieres un amigo, peletero, asesino? Te digo, ¿quieres que te arranque la piel para hacerme un abrigo? Joder, 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 porra, te quieres forrar, joder, te vas a enamorar de un dólar, o la reina del sistema solar, tan solo escucha mis parábolas, son para volar. ¿Quieres que te escriba el universo, verso a verso? ¿Quieres saber quién soy? Soy semen disperso en tu lomo, ¿tienes un coño? Te lo como, ¿tienes un culo? También te lo como. ¿Quieres ser mi reina de una noche? Un polvo en un coche, un paseo a tu casa, con besos en el Porsche, quieres romance, confianza, libertad, sin fianza, La pasión del primer día, el amante que no se cansa Quieres mordisquitos en la espalda, surtidos bajo tu falda Besitos ricos, clito, gritos, mordisquitos en la nuca Te gusta que pierda la calma, que suene la alarma Quieres mil besos y caricias, sorpresas y regalos Todo el año, verano, morir soñando, solo buenas noticias Benzos, bimas y micras, no que te vicias Quieres ser mi reina o mi ruina, la estrella que me cuida y me china Pobritos, quieres felicidad o dígitos, a veces me repito Tu camino es tuyo, si quieres yo me quito Quieres ser como los hombres quieren que seas Delante de una verdadera mujer te mareas Tú y tus oseas, no tenéis mi puta idea Luego, Claudia desea la suerte de la fea Prefieres lluvia en las calles a mojarte por dentro O amas llenar la cama de llamas, por ejemplo Esta noche hay fiesta en el local Las chicas son muy feas y se lo hacen mal Niña, por cuando el pecho Sigo raso, veis, para ser de los pudeis Parecéis gays, se parece Alicia Cage Eso que escucháis, a mi no me jodéis Pedazos culáis, distrito 6 Aquí no hay ley, mejor space Que os peinéis, me jodéis Y luego os escondéis, os corréis Pa' que no pise la face con las nikes ¿De qué habláis? Raperos estoy al margen En mi mundo la mugre te sumerge Yo me cago en las tetas de la virgen Estoy activo porque el dinero me urge Dicen que soy un experimento sociológico El resultado de un conjunto de finales trágicos Que han desarrollado en mí un problema psicológico Para ser un lupen de esos demasiado estratégicos No actúo como dios Piensa lo que digo y quédate con la disculpa Tengo armas y diplomas Aquí hay algo de amor y algo de odio En cada episodio, a veces, duelen tanto los desamores Como los tumores, como los falsos rumores Sin embargo, lanzo piropos a chicas Soy demasiado dulce para ser amargo Me dejo caer por tu ciudad Yo, con estos andares Me fui sin pagarme los pares Ahora, sube el volumen con delicadeza Y, en píndale a mamá, dolor de cabeza Y que no soportan más culpas El alma de los que Estamos perdidos en este bosque Aquí hay días Que triunfa la eficacia De las picardías Sobre la diplomacia Con la cabeza Sobre los hombros Yo puedo encontrar Inspiración Entre los escombros Y un solo en la calle Se ven pasar las morenas Y los marrones Como se ven pasar los aviones Para cumplir las leyes Hay que conocerlas Pero Ni en la guerra Ni en el sexo Hay reglas Desnúdate Nena Pero déjate 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 No sé cómo explicarte esto Se me ponen los pelos de punta Nada más que de escucharme Y no brincarlo Son sentimientos Será mejor que pierdas pronto Cualquier ilusión Que tengas en fondo Y que te hagas el sordo Porque no consigues nada Si esperas algo Pensando en si no salgo Y cuando fardo Se me larga el talgo Así sincero Esta letra casi opea La infancia que me crea Cuando será Se quedaban secas La niña juega con sus chetas Y cuando viene depresión Por violación Se busca en su muñeca Y quien se mete en esta crisis Miles de conciencias En el barrio Piensan frasi Va a decir a polis Como un misil en el isi Soy el kinky del barro Sin llevar pilsi Corazón Por dentro ya está muerto Paseo por mi canción Devuelve el sentimiento Sueños Yo soy yo Y mis consecuencias Crecí sin influencia Y tres secuelas Sin paciencia Op söylenca Cori 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 El La cara te araña a los que te chirrías, escuchando el comentario de los viejos de la fecha, de que esta no es tu vida, 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 escuchando el comentario de los viejos de la fecha, de que esta no es tu vida, no, de que esta no es tu vida. de su vida de su vida de su vida y si y van los buscabidas sabes todas las ciudades todos los barrios respeto para todos un día más un día menos en el barrio pendejos que hay de nuevo a lo ancho de las calles hace calor y el sol se despierta las puertas abiertas a la aventura que en madruga Dios la ayuda dicen entonces ¿por qué cojones hay que levantarse de madrugada cada mañana para cumplir otra jornada otro puto día de trabajo te aburres y lluñes aunque te queda la ilusión de que todo acabará con una lotería solucionar tu vida llena de juventud y actitud pero así es la vida tú papá no podrá nunca pagarte los caprichos ya lo dicho a buscarse la vida mientras la empresa laboral te arruina no hay otra cosa no puedes hacer nada apontas la justicia por la puta cara la cuarta parte de tu sueldo que se truma como la espuma mientras trabajas duermes duermes y trabajas tu gente haciendo cajas de dinero cada vez más y tú para atrás no tienes tiempo ni siquiera para descansar ni disfrutar de tu dinero pensando quiero pero no puedo y todo a cambio de que tú no sabes yo lo sé llegar a tropezones al final de mes para volver tras volver a esta maldita fábrica con tu cara pálida y obedecer a la sirena que suena un sol como un reloj se acabó tu paciencia se agotó te cansaste de sentir la esclavitud ahora juegas tú estarás por una y última lección aplicarás tu astufla trabajando de ladrón estás en la parra necesitas una buena descarga sin pensárselo dos veces a por todas esta vez seguro que serán buen golpe a por todas vamos a por todas vamos en la calle están los socios y los negocios lo primero es lo primero y eso en seguir dinero para vivir hay que buscarse la vida así es la movida arriba los busca vidas en la calle están los socios y los negocios lo primero es lo primero y es conseguir dinero para vivir hay que buscarse la vida así es la movida arriba los busca vidas malos ambientes en casa escapa la mala suerte le persigue piensa todo le da vuelta todo lo que le envuelta es basura nunca ha tenido cura así que piensa cometer una locura el estado se ha encargado de que llegue a sus manos la mercantía más le va a leer con cuidado su plan no ha terminado aunque lo tenga todo controlado cuidado por tanto sale a la calle a vender no existe ley sabe que no está bien pero realmente es su deber la droga mueve más hay dinero alrededor del mundo entero cuando sobrevivir es lo primero se ha mirado al espejo quién es de dónde viene tal vez se considera algo fuera de lo normal y tan solo es un buen cabello más en esta competición de hijos de puta finos vienen de donde la ha venido así es la vida chico pero él está tranquilo el tiempo la ha hecho fuerte para este juego tan solo le divierte nada puede detenerle es como un rey todos quieren ser su amigo todas quieren el tiempo ya consigo cuántas rayas se ha metido cuántos gramos ha vendido muchos le preguntan por qué demonios y él responde que todo es un despase todo el mundo lo hace la gente solo piensa en colocarse sin pensar que un tal día pueden engancharse olvidando su propio honor ya nunca habrá revolución ya caímos en la trampa pero el negocio arranca mientras todo se desponta la situación es tonta como a la vez muy triste así es la vida arriba los busca vida así es la vida arriba los busca vida en la calle están los socios y los negocios lo primero es lo primero y es conseguir dinero para vivir hay que buscarse la vida así es la movida arriba los busca vida en la calle están los socios y los negocios lo primero es lo primero y es conseguir dinero para vivir hay que buscarse la vida así es la movida arriba los busca vida todas las puertas cerradas mil patadas en el culo me han dado he fracasado demasiado el momento es desesperado Casi no me llega ni pa' darle de comer a mis criaturas Con la carita de ternura Me piden leche, me piden comida No tengo que darles, estoy en la ruina Soy pobre pero humilde y eso pocos lo entienden Si no es porque no hay trabajo no me atienden Por emigrante, pero debo ser fuerte No quiero ver como en este país la miseria vuelve Voy a probar suerte en la oficina de empleo De allí que es lo que veo Tampoco sale nada, no me queda más remedio De espantos, de acenturada, pinto mis labios Maquillo mi cara, me voy a la calle para ver que me depara La nueva prostituta ya está preparada A por todas, una vez más Una más, una busca vida más Ya tú sabes loco, en la calle En la calle están los socios y los negocios Lo primero es lo primero y es conseguir dinero Para vivir hay que buscarse la vida hacia esta movida Arriba los busca vida En la calle están los socios y los negocios Lo primero es lo primero y es conseguir dinero Para vivir hay que buscarse la vida hacia esta movida Arriba los busca vida Arriba los busca vida Arriba los busca vida Esto ya ha cerrado, ha chapao Así que no sé que va a pasar Y no, cuando venía para acá no había Pero ahora mismo esto ya lo han cerrado Temas sueltos por hobby, ilusión de rookies Yo y pipa grabando, Julio mirando Técnico loros puso en negro y blanco Entrar al trapo, salir del fango No, no a todos juntos pero lo sigo intentando No teníamos maxi, teníamos mirgal music Yo viví el cambio de JCR a la green Pusimos letras, él nos puso el mic Y sí, sacamos éxtasis y os lo vendí Muchos afirmaban que nos apoyaban ¿Cuántos pueden mirarme a la cara? Andé con ratas, comí sus sobras Ahora mi estrella, es su luz negra Con una demo nunca vista en Playstation Puse el vello como escalofríos del Ártico Nos elevamos para vernos parte del cuello Cinta de mezclas cayó del cielo Nos escondimos un año en el siglo Relas, culminó calor y frío ahora Malos hábitos como aperitivo, tío Lo próximo más propio, más mío Hábitos como aperitivo, tío ¡Suscríbete al canal! 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 Allí de pie Sentar los escalones con camisa de botones Desfrazando las canciones Y aprendiendo la lección De que antes de cantar no se podía jugar Y con guitarra de palo Y el truco no era tan malo Pero pa' mí fue peor Que pisar un pino En un ascensor Hostia que me entra la fatiga Ay, eso ha sido de humarme la oliva Pero la niña a mirar petardo Ya luego me mira a mí Pero la niña a mirar petardo Ya luego me mira a mí Me estábamos creando como estábamos Tocando pero en el fondo me reía Pensando que llegaría Y ese día la alegría en el que yo me reiría Y ese día ya he llegado Y aquí estoy descojonado Escribiendo esta canción Que forma parte De mi rincón Y últimamente entre tanta gente Yo me siento un delincuente Vengo en plano No metas la mano Me siento el señor gusano Fumata de ladrillo Cada maestrillo Tiene su librillo Pero mi libro No tiene nada No tiene nada No tiene nada No tiene papel Se la ha llevado Rafael Y ahora qué voy a hacer Esto no va a vender Y ahora qué voy a hacer Y si lo tengo voy a ir Ese día ya he llegado Y aquí estoy descojonado Escribiendo esta canción Que forma parte De nuestro montón Quisiéramos comer en el Mazona Pero nos falta pasta Calle en la casona Pero la niña mira al petardo Y al luego me mira a mí Pero la niña mira al petardo Y al luego me mira a mí Pero la niña mira al petardo Y al luego me mira a mí Pero la niña mira al petardo Y al luego me mira a mí Es un estado de divergencia mental Pero aunque para mí se trata De una realidad totalmente convincente En todos los sentidos Sin embargo Solamente es un producto De mi psique Yo soy mentalmente divergente Y con ello escapo De ciertas realidades innombradas Que invaden mi vida aquí Cuando deje de ir allí Me pondré bien No sé, ¿se podría decir Que padece un trastorno De personalidad De algún tipo De un perfil Practical Tiene Marcos paranoides Marcadas tendencias Obsesivas Y neuróticas Sí Obsesivas quiere decir que Que hace determinados rituales Para sentirse bien Le acojo El determinado comportamiento Que tiene El determinada idea Que tiene Pues le condiciona Para su comportamiento Y eso influye mucho En su manera de ser O algo La tendencia también Que tiene al estrónico Es notable Pero bueno Eso Es lo de menos Comparado con el problema Que tiene con el abuso De sustancias Que no va a preocupar Pero el abuso Antóxico Realmente Es un problema Que tendría Bienvenidos a mi montaña rusa Ser bipolar Meclar música Y sustancias Aprender a volar Tener claro Que ignoramos Lo que podrá pasar Mirar atrás Pa' nosotros Es como volver a empezar Hoy no recordamos El día en que nos pusimos a andar Ni cuál fue la razón Va lejana De los demás Seguí una estrella Que solo brillaba Bajo el mar Sin saber nadar Sin sermonear Sin somos nadie No somos nadie De quien tú te puedas fiar Si recurre a nosotros Porque somos más Peligroso que tú Fecha de caducidad Has sido aburrido Habita en mi planeta Bipolar 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 Todos los raperos Que se drogan Son O ese curro Los que hacen bases Con un tracker Son What the fuck Lunes Todas las tías Que no humitan a un tío Cuando cantan Son SC Doble R Los DJs sin tren Ni son O ese curro Canta raga Y eres gay Eres Los que aprovechan Pa' fin